Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una mañana más de salud. Gracias por conectarse, socios, a ti he invitado a esta plática del día de hoy que vamos a tener muy interesante. Es un tema que la verdad nos va a dar muchísima información y muchísima salud también. ¿Y qué mejor que de una persona que es profesional de la salud para poderte hablar de este tema el día de hoy? Te la voy a presentar y te voy a hablar un poquito de sus credenciales. Ella es médico cirujano y partero, egresada del Instituto Politécnico Nacional. Ella tiene un diplomado en medicina ortomolecular y un diplomado en nutrición celular. Dentro de nuestra empresa tiene el rango de líder plata, es network profesional y el día de hoy nos va a hablar de este tema muy, muy importante. Ella es la doctora Verónica Román y pues adelante doctora, muy buenos días para poder escuchar tu plática. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy buenos días doctora Moni, muchísimas gracias por esa hermosa presentación. De verdad es que para mí es un honor estar el día de hoy aquí con todos ustedes y pues también justamente pues interesarnos en un tema muy, muy importante. Muchas, muchas gracias. Se inicia muy bien el día hablando de salud y primordialmente pues ya que es viernesito vamos como comenzando a ver esto que nos trae nuestras capacitaciones de salud y pues bueno, vamos a hablar de un tema muy, muy importante que tiene que ver con todos los seres humanos. Muchas personas me han pedido esta capacitación y es acerca de salud en el embarazo. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿por qué es tan importante? Bueno, aquí sí quiero entrar en un detalle muy, muy, este, pues que nos llama mucho la atención a los profesionales de la salud y a los que nos empezamos a desarrollar en mejorar lo que es totalmente nuestro núcleo familiar en cuestiones de salud. Pues sí te tengo que decir que un embarazo es una situación que estás formando a un nuevo ser humano y entonces por eso es bien importante que nosotros sepamos cuáles son las necesidades de ese ser humano, cuáles son las necesidades de esa mamita que va a estar gestando a un nuevo bebé y por qué son tan importantes. ¿Qué sucede cuando normalmente nos embarazamos? Pues que, ¿en qué momento la mujer tiene que pensar en nutrirse? Te voy a decir algo, la mujer que se quiere embarazar, un embarazo sí debería de ser 100% planeado para la mujer. Si bien puede ser que, este, a lo mejor no va a pegar cuando, como le dicen, ¿no? No va a pegar cuando, cuando nosotras queramos o cuando como pareja estemos listos, pero sí, entonces yo me tengo que poner en un papel de, ok, yo quiero tener un bebé porque por esa razón estoy decidiendo ciertas áreas en mi vida, pues ¿qué tengo que hacer? Primero que nada, decidir. Si tú tienes una alimentación no rica en nutrientes, si tú tienes una alimentación deficiente o una alimentación rica en todo lo que es comida chatarra o alimentos súper cargados de calorías, pues realmente cuando tú decides tener un bebé, es ahí en donde tú debes de tener también la decisión de poder tener un cuerpo saludable. ¿Por qué? Porque de ti depende, y eso sí lo quiero dejar muy en claro, de ti depende la nutrición, o sea, el estado de salud de ese futuro ser humano al cual vas a traer. Y entonces aquí es bien importante que tu decisión sea lo saludable. Puede ser que en algún momento digas, no, pero ¿cómo crees? La mayoría de nuestros embarazos a nivel nacional y prácticamente a nivel mundial se dan por espontaneidad. O sea, literal es, no lo esperaban, chin, nos salió malas cuentas, chin, nos falló el método anticonceptivo. Pero entonces, ¿cómo está ese cuerpo? Sí, muchas veces, y tristemente, hoy en día les puedo decir, se ha aumentado. También se están regresando a tener madres adolescentes. Y no te digo triste porque, pues, pensemos en otra cosa, sino porque la deficiencia de nutrientes sí es notoria. Y muchas de estas mamis jóvenes, pues, andan en el relajo, la verdad, ¿no? Entonces, andan en la fiesta, en el alcohol, en que el alimento para la fiesta son los chicharrones y todo esto. Y entonces, imagínate cómo es que está ese organismo y cómo va a empezar a tener a un bebé dentro. Entonces, es súper importante que tú puedas programar a tu cuerpo, que tú decidas tener un bebé, pero lo decidas tener con los mejores hábitos. Este, hábitos, por ejemplo, pues, un cuerpo muy saludable. Eso es súper importante, ¿ok? ¿Y qué pasa? Pues, bueno, la mujer embarazada, una vez que sale positiva a su prueba, que te dice, aquí podemos ver una prueba que hasta te dice casi las semanas y todo eso, pues, una vez que tienes esa prueba, la mujer embarazada pasa por muchísimas emociones, ¿ok? Y te estoy hablando desde la primera semana de embarazo. El cuerpo empieza a reconocer y la mujer inmediatamente dice, no, esto no está normal. O sea, sí, ando, este, pues, como, como que muy, muy rarita, ¿no? Una se sabe reconocer. ¿Qué sucede? Pues, que al inicio te pueden dar nervios y todo, pero, pues, te da felicidad porque dices, bueno, ok, voy a tener un bebé. Ok, esto no es lo sé en todos los casos, pero algunos casos y es así como que, sí, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces empieza a tener como un conflicto, ¿no? Empieza como que, pues, me siento feliz porque, pues, ser mamá sí es una parte que yo quería. Tal vez no en este momento, pero, pues, sí quiero ser mamá, pero tengo miedos. Y entonces las mujeres aquí, la verdad es que lo digo, ¿eh? Pobrecitos de los hombres. ¿Y por qué lo digo así? Porque los hombres no pueden tener bebés, ¿no? Realmente apenas escuché un comentario que decía, pues, yo no puedo embarazar. Claro, un hombre puede decir 100% digno, yo nunca me voy a embarazar, efectivamente. Pero sí que quiero decir que ahí, pobrecitos de los hombres, porque las mujeres estamos hechas un manojo de nervios, un manojo de ansiedad, de depresión, de enojo. No sabemos, no nos entendemos ni nosotros, ¿no? Y entonces ahí es donde es importantísimo cómo está la pareja. Y te voy a decir por qué. Me pueden decir mil cosas. Nosotros empezamos a ser justamente un ser humano desde que se empiezan a unir muchas células. Se unen dos células y de ahí se empiezan a replicar. Y esas dos células son tan, tan, imagínate, tan increíbles que pueden hacer un corazón, un pulmón, un cerebro, una pierna, todo, solo de dos células. O sea, imagínate qué increíble es la concepción humana. O sea, es un tema que te puedo decir que muchos científicos lo han querido realizar y no han podido duplicar algo que es tan increíble como la creación humana. Entonces, aquí sí es importante cómo está la mamá emocionalmente. Porque muchas veces nos encontramos a una mamá sola. Y podemos decir, ok, es que la mamá decide ser madre soltera. Sí, pero tal vez cuando tú la conociste, esa mami ya pasó por toda una tormenta. Una tormenta de estrés, una tormenta en donde realmente se dio cuenta muchas veces, pues, que la pareja no va a apoyar o que empiezan a tener problemas, ¿no? Porque es importante, créeme, en el útero, el pequeño ser que se está formando puede sentirlo todo, ¿ok? Pero es que, doctora, tantas semanas no tienen oídos ni conciencia. Te tengo que decir algo. La célula tiene conciencia desde el momento de la fecundación. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un rechazo a un bebé, a un producto? Pues, bueno, ese producto va a sentir el rechazo. Y entonces, ahí viene toda la parte emocional. Y todo eso, ¿y por qué lo pueden sentir? Por las hormonas. Las hormonas son importantísimas en nuestro organismo. Y no, no solamente las mujeres las tenemos. Y no, no solamente son las que nos vuelven locas. Sí fluctúa mucho en nuestro estado de ánimo. Eso es evidente, ¿ok? Pero todos tenemos hormonas. Y esas hormonas tienen la característica que también tienen que ver con las emociones. Y entonces, vemos a pequeñitos que son bien nerviosos. Tenemos al niño de kinder, cinco o seis años, que es bien ansioso y se come las uñas. Y dices, ¿por qué el niño es tan ansioso? Te tengo noticias. Hay que preguntar, ¿cómo fue su gestación? Desde ese momento, nosotros tenemos que conocer al ser humano. Si contó con papá y con mamá, muchas veces perdieron a la mamá. Entonces, imagínate qué tan importante es el desarrollo humano desde la pancita de mamá. Y les quise poner esta imagen porque muchas veces, muchas mujeres se encuentran en esta situación, ¿no? Bueno, quieren eliminar a la pareja, quieren hacerle un lado, a otras quieren que esté más junto. Bueno, es un manojo de nervios. Y aquí sí no hay un manual en la que yo te diga, este, fulanita de tal va a estar más cariñosa. O fulanita de tal va a estar bien agresiva, mejor aléjate. Aquí no hay un manual. Aquí es y realmente ninguna mujer puede decirle ni siquiera a su pareja, oye, cuidado, cuando yo me embarace, voy a ser bien agresiva, no, o voy a ser muy cariñosa, no. Las hormonas así fluctúan en nuestro organismo y pues bueno, es importante irla reconociendo. Y desde ahí es bien, bien importante comenzar a tener conciencia de que estamos formando a un nuevo ser humano, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Porque muchas veces dicen, ay, es que ya se alivió. Me ha tocado comentarios de, ya saben, de personas, pero ¿de qué se alivió si el embarazo no es una enfermedad? No es una enfermedad, pero sí es un estado diferente de la vida humana. Y te voy a decir por qué. Aquí tenemos muy felizmente, recordarán sus clases de, creo que primaria, secundaria para algunos casos, ya ven que han ido mejorando la información, ya más pequeños. Y pues aquí tenemos al pequeño y hermoso óvulo, el cual ha sido fecundado. Llega a la camita del útero, que muchos conocemos como matriz. Y pues ahí, en esa zona en donde está el endometrio, que es la camita y la que se separa cada mes, y por eso las mujeres menstruan. En esa camita llega y ahí se acuesta el óvulo, bien fecundadito. ¿Y qué crees? Inicia la vida humana. Una vez que llega ahí el óvulo y se acuesta y se mete en el endometrio y empieza a multiplicarse muchas, muchas células, pues empieza la vida humana. Y así como lo podemos ver en la imagen, así sucede. O sea, es tan increíble el organismo que todo pareciera que está tan compacto y que el intestino tiene su espacio y a mí no me mueven y la vejiga también. Bien, pues, ¿qué crees? El útero cuando dice voy a crecer, crece de una manera impresionante. O sea, de verdad, no sabemos, o sea, científicamente comprobamos cómo es que crece este útero, pero no hay una explicación científica de cómo las células empiezan a multiplicar tanto que hacen un crecimiento grandísimo de nuestra, de nuestro útero. Y efectivamente, ese estado, esa situación es de lo que nos se alivian las mujeres al momento del término del embarazo. Créeme, y te voy a decir por qué. Vamos a hablar del sistema cardiovascular. Imagínate nada más ese corazoncito que late feliz y que muchas veces se acelera cuando ves al chico que te gusta, a tu pareja, o cuando ves a una situación de peligro también se acelera. Y allí está latiendo muy felizmente en nuestro corazoncito. Y llega un nuevo invitado a nuestro cuerpo y que crece. Con el paso de los meses va empezando a crecer. Y ahora no solamente hay que abastecer al cuerpo primario, que es la mamá, sino que hay que abastecer de sangre también al del pequeño bebé y junto con la otra bombita que se está formando. Así es, el corazón cardíaco, el corazón cardíaco, perdóname, el corazón fetal se crea a partir de la cuarta a la sexta semana de embarazo. Entonces, literal, él está tin, 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 y el otro está pum, 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 ¿verdad? Tienen que ir regulando circulaciones. Desde ahí empieza todo un show, ¿ok? Y aparte súmale la producción de hormonas que el útero tiene que generar para empezar a crecer un nuevo ser humano. Bueno, entonces, justamente, tenemos que el gasto cardíaco, ¿qué es el gasto cardíaco? Bueno, pues es el volumen de sangre que bombean los ventrículos, ¿ok? Digamos que el corazón cuando hace pum, pum, que avienta la sangre para todo el organismo, ya sea para el pulmón o para todo, hasta para el dedito chiquito, pues esos son los ventrículos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando hace esto el corazoncito? Pues tiene que aventar todo el volumen sanguíneo. Pues, ¿qué creen? Se le aumenta el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque tenemos a un pequeñito en la panza. Entonces, él, a partir más o menos de la sexta semana, comienza a aumentar el gasto cardíaco. Llega un pico entre alrededor de la 16 y la 28, 28 de la semana, que es cuando el bebé empieza, de verdad, de la 16 a la 28 a tener un crecimiento enorme. Los primeros meses o el primer trimestre es la formación del bebé, pero ya a partir de la 16 a la 28 semana, el crecimiento es mucho. La maduración de los órganos también es importante. Entonces, justamente el corazón, pues, en esas semanas está en la máxima poder. Ahora yo les quiero preguntar muchas, bueno, no preguntar, muchas personas que están aquí conectadas, ven todo lo que es la suplementación alimenticia y tenemos ya un gran empape gracias a estas capacitaciones de salud, que son los suplementos. Entonces, imagínate nada más si cuando tú normalmente estás haciendo caminatas, estás pensando, todo eso, tienes una reducción de la coenzima Q10. Imagínate cómo está en un embarazo, cuando el corazón está a todo lo que da porque necesita bombearle sangre a ese producto. Pues, efectivamente, las mamis no tienen energía. Las mamis se agotan esa energía. Entonces, es necesaria ponerle una coenzima Q10 que nos genere ATP celular y que eso nos dé energía a nivel de todas las células. Por eso es necesaria la suplementación, ¿ok? Y entonces, ¿qué creen que va a pasar? Que a partir de la 30 de la semana, pues, el gasto cardíaco empieza a disminuir. Como que el corazón empieza a decir, ok, ¿por qué? Porque a partir de la 30 de la semana, más o menos, el bebito ya empieza a tener mayor crecimiento, pero, ¿qué creen? Se empieza como a sentar un poquito. Ya el bebé tiene menos movimiento porque ya no cabe. Eso es importantísimo. Un bebé en la panza llega a caber cierto tiempo, pero después está así de, ay, ayúdenme, por favor, ¿no? Entonces, aquí como lo podemos ver, pues, disminuye su movimiento y, pues, bueno, eso también hace que el gasto cardíaco vaya en disminución. Y aquí sí es algo bien, bien importante porque a nivel circulatorio también hace cambios un pequeño, ¿ok? La frecuencia cardíaca se aumenta. O sea, lo que yo les comentaba, el corazón está a todo, a todo lo que da y los latidos empiezan. Por eso es que muchas mujeres también empiezan a desencadenar enfermedades como hipertensión o, en este caso, también como diabetes. Y entonces, ¿por qué? Pues porque el corazón sabe que tienen a un producto que está creciendo, que está generando hormonas, porque también las genera la placenta, porque también las genera el útero y entonces el corazón está, que tiene que aumentar carga. ¿Por qué? Porque no, él sabe que algo lo está requiriendo más, ¿ok? Aparte, pues, ¿de dónde creen que también se va a generar la sangre del pequeño? Pues, les tengo noticias de las mamis. Ajá, entonces, algo bien, pasa algo muy curioso. Cuando se está, cuando se necesita más sangre, muchas veces dicen, ay, pues es que, ¿de dónde saldrá la sangre, no? O el, todo el extra de la sangre, ¿qué crees? El corazón empieza a decir, ok, se me está yendo la sangre por otro lado. No entiendo muy bien por dónde, pero estoy bien acelerado porque las hormonas ya lo aceleraron, ¿no? Y el cerebro le está diciendo, tú tranquilo, estamos formando un nuevo ser humano. Solo late más. Y entonces el corazón así de, pues sí, pero no tengo tanta sangre porque la que yo estoy aventando no me está regresando igual. Me falta sangre. Y entonces, ¿a quién creen que le va a ir y le va a decir, hey, necesitamos más sangre? Va y le dice al riñón. Muchas veces pensamos que los riñones solamente sirven para sacar orina y ya es de su función. No, te tengo noticias. Tienen muchísimas funciones. Entre ellas, la producción de sangre, ¿ok? Van y le dicen, riñón, necesitamos más sangre porque acá nos está faltando. Y entonces el riñón va y le avisa la médula. Ajá, activa hormonas y le avisa la médula y le dice, hey, tú, activa a tu médula ósea, a tus células madres porque requerimos más sangre, ¿ok? Imagínate todo lo que está pasando en el organismo de una mamita embarazada. Por eso cuando nos dicen, es que ¿por qué se alivió? El embarazo no es una enfermedad. No, es un estado. Y es un estado de muchísimos cambios que, ¿qué creen? Que cuando la mamita se desembaraza, pues los tiene que regresar así y aparte cuidar al pequeño. Entonces, es impresionante cómo funciona nuestro cuerpo humano. Fíjate nada más, el feto y la placenta utilizan unos 300 miligramos de hierro, ¿ok? Entonces, imagínate nada más si tengo una mamita que se embarazó con una anemia o con un déficit de vitaminas. Imagínate nada más cómo va a empezar a formar a ese pequeñito. Así, así de importante es que una mamita pueda tener un cuerpo, pero perfectamente prevenido para cualquier embarazo, ¿ok? Es por eso que la nutrición tiene que ser óptima. No puede ser con un salario mínimo, sino tiene que ser óptima, ¿ok? ¿Por qué? Porque como nosotros estamos viendo aquí, las células necesitan replicarse, y no solamente de un tipo, sino de todas las células. Estás formando a un nuevo ser humano. Y pues justamente aquí les quiero platicar cómo es que toda la circulación cambia. Nosotras, las mamis, vamos a generar una placenta. Esto es de verdad, yo les quiero decir, seamos más empáticos con las mamás, porque realmente todo esto lo pasan ellas. Empieza a cambiar la circulación cardíaca para poder nutrir a un pequeño, ¿ok? Esto lo genera. Por eso es que tenemos ese pequeño ombligo. Muchas veces dicen, ¿por qué tenemos ombligo? Y si no, si no le entiendes muy bien, ¿qué creces de dónde estábamos conectados de la mami? Todo el mundo sabe eso. Pero ¿de dónde estábamos conectados de la mami? ¿De la placenta? Te tengo noticias. Nuestro hígado estaba conectado a ese cordón, y ese cordón estaba conectado a la placenta, la cual estaba conectada a la mami. Ajá. Entonces, muchas veces dicen, es que yo me preocupo mucho por mi pequeño. Sí, no te preocupes, ocúpate, dale nutrición, ¿ok? Tengo mamis que se la pasan muy mal en las primeras semanas. ¿Por qué? Porque tienen muchísimas náuseas y así, son las hormonas. Entonces, pero aún así, pues tenemos que alimentar a la mamá y la tenemos que nutrir. Eso es fundamental. Otro de los sistemas que se ven, pues, muy, muy alterados es el sistema respiratorio. Y eso porque tiene que, ¿qué crees? El pulmón, aparte de darnos oxígeno, también elimina toxinas como el dióxido de carbono. Entonces, pues, ¿qué crees? Con un embarazo, ajá, con un embarazo que te estoy hablando ya de 24 semanas, de 25 semanas, de 30 semanas, ¿qué crees? Pues la panza está creciendo. Y entonces, pues, pues, ahí no había mucho espacio. O sea, eso está, lo que va a pasar es que va a empujar, la panza va a empujar a lo de arriba porque ya está creciendo acá abajito. Entonces, ¿qué sucede? Pues los primeros que también se les acorta el espacio, pues, son a los pulmones. Las mamis empiezan así como a tener como una disnea, así se le llama, como sofocación, ¿no? Es que ya no estoy teniendo muy buena respiración, es por el embarazo, ¿no? Y eso va también a generar cambios. Créeme o no, eso también altera la nutrición de nuestras células y de nuestra sangre. Una sangre no se puede oxidar tan fácilmente cuando tenemos deficiencia de respiración. Eso es importantísimo. Disminuye la capacidad de la funcionalidad vital. Hay una obstrucción nasofaringia, pues, porque todo se está aventando hacia arriba. O sea, de verdad, las mamis ya no se pueden dormir bien, ya no se pueden dormir tanto de boca abajo, de ladito. Entonces, es importante. Estos cambios son lo que tienen mucho que ver las mamis. Llega a ver también, por todo lo que se está aventando, que las trompas de eustaquio, no de falopio, ¿ok? De eustaquio, que están a nivel de nuestros oídos, aquí están las trompas de eustaquio, se bloquean. Y esto también le puede hacer modificaciones a la voz de la mami, ¿ok? A veces tenemos o mamis que hablan un poquito más grueso, o son mamis que entonces les falta un poquito como de voz. O sea, se les va así como que, o sea, no es que se estén haciendo, sino que todos estos cambios están teniendo en su cuerpo, ¿ok? A partir de la octava semana, la progesterona estimula al cerebro para disminuir los niveles de dióxido de carbono. Ajá. Y en esto aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, imagínate nada más, a partir de la octava semana, o sea, a partir del segundo mes, todos estos ya se están preparando para que llegue un bebecito que va a crecer ahí por al menos siete meses, ¿ok? Entonces, los pulmones pues también tienen sus cambios. Y ya, y vamos a entrar con un tema bien, bien interesante que es el sistema digestivo. Y me atrevo a reírme porque de verdad, pobrecitos intestinos, imagínense nada más. Hagan de cuenta que su intestino está como ahorita, ¿no? El metro, más o menos que, depende de la línea, pero más o menos como a las doce del día, a la una de la tarde que todavía no sale mucha gente. Está bien vacío, ¿no? Hasta te puedes dar unas marometas ahí y estás bien a gusto. Así más o menos está el intestino, este, antes de embarazarse y antes de que pase cualquier cosa. ¿Pero qué crees? Llega un pequeño producto que va a crecer y así están todos los órganos. O sea, todos los avientan, el intestino paulado, o sea, el intestino se apachurra, ¿no? Literal, el colon está así. Este, el hígado está como que, ¡ay! Me están apachurrando y el páncreas también. Los riñones están para atrás, pero igual, súper apachurrados. Así como está esa imagen, así están todos los organismos, los órganos de una mamita. Imagínate cuántas alteraciones pueden tener. Si yo le froto al colon un buen ratito en dirección de las manecillas del reloj, ¿qué crees? Mejora mi tránsito intestinal. Pero imagínate que lo estén presionando todo el tiempo así, pues va a haber cambios en nuestro tránsito intestinal. Y justamente ahí es donde nace el estreñimiento de las mamis. Entonces, muchas mamis que están ya en un embarazo más avanzado tienen estreñimiento. ¿Qué tenemos que dar en este estreñimiento? Un adecuado aporte de fibra y con la fibra, agua, ¿ok? Por eso es bien importante. Ahora, si tenemos una mami con deficiencia de fibra y aparte no tiene una adecuada nutrición y no tiene un aporte de proteínas necesarias para transportar hormonas, imagínate qué le tenemos que dar a la mamá. Una nutrición adecuada, una nutrición que tenga vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, porque la mami está desgastándose energía, carbohidratos y grasas. ¿Por qué son importantes las grasas? Vamos adelantito, lo vamos a ver, pero las grasas son necesarias para nutrir al niño, ¿ok? Pero las grasas buenas, porque el cerebro, la mayor parte de él está formado por grasa, ¿ok? Y si nuestro intestino es nuestro segundo órgano, nuestro segundo cerebro, pues también requiere grasa para poderse formar adecuadamente. Entonces, la mami le vamos a recomendar productos, le vamos a recomendar una alimentación que esté rica en grasas, en proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales y fibra, porque la mami se nos estriñe, ¿ok? Y bastante agua, bastante, bastante agua para que esa fibra, pues ahora sí que pueda eliminar lo que tu cuerpo no necesita. Otra de las cosas, como todo está aventado, el estómago está por allá, porque pues ya no ocupo muy bien, pues, ¿qué crees? Que empiezan a tener pirosis o empiezan a tener eructos, ¿ok? Que es esto como sensación, como que hoy se me está regresando la comida, ¿no? Todo eso es lo que llega a tener la mamá. Le disminuyen el reflujo porque pues se disminuye el ácido clorhídrico en las mamás y pues bueno, eso también es importante. Y otro de los órganos que pobrecito tiene que trabajar apretado y hacer todas las funciones que necesita la mami y aparte de purar la sangre del pequeñito, bueno, pues es nuestro pequeño hígado. Y de verdad, es un gran trabajo en equipo todo lo que hacen los órganos, ¿no? En este caso, porque lo quise mencionar, muchas de las mamis en estado de embarazo, lo que sucede es que se les empieza a agudizar un problema de la vesícula biliar que empieza a tener justamente problemas con la bilis del transporte. Porque hormonalmente eso está bien descrito y también pues se está gestando un pequeño, está sacando más toxinas de las que él estaba acostumbrado porque también te está eliminando las toxinas del bebé. Acuérdense que el hígado del bebé está conectado en la placenta, la placenta al útero, el útero al cuerpo de la mamá y todo el cuerpo de la mamá se tiene que depurar con el hígado. Y entonces, pues el hígado pues está también vuelto loco porque tiene que eliminar muchas toxinas. Y entonces, pues muchas de las mamis se les acelera y todo eso, la vesícula biliar. Además de que también pues lo están empujando. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí? Es importante. Ahí tengo mamitas con hígado graso. Tengo mamitas que pues con un grado de obesidad, que no tienen hígado graso, alteraciones en triglicéridos, colesteroles, pues empiezan a tener problemas vesiculares, problemas de hígado. Entonces, ¿qué tenemos que ayudar a la mamita? Pues sí, efectivamente hay que darles antioxidantes a las mamás y hay que darles desintoxicantes hepáticos porque son necesarios para poder desintoxicar a nuestro hígado, para poderlo ayudar a liberar toxinas y que él esté saludable. ¿Ok? Esto le va a beneficiar a la mamá, por supuesto. No va a eliminar que a lo mejor la mamá tenga un cuadro vesicular. ¿Por qué? Porque lo iba a presentar. Pero sí va a mejorar completamente todas las circunstancias que la mamita pudiera tener. Otro de los sistemas que también tienen grandes cambios es el sistema urinario. Yo les comentaba, el bebé literal se acuesta, ahí la podemos ver en la imagen, en la vejiga. O sea, el bebé literal ocupa la vejiga de almohada. Por eso tenemos a las mamis que pues están yendo yendo al baño y no, o sea, apenas toman el líquido y ya al baño. ¿Por qué? Porque su vejiga es chiquitita, porque pues alguien la está apachurrando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues sacan, tenemos este cambio. Obviamente la vejiga también trabaja en equipo con los ureteres y con los riñones y entonces le dicen, oigan, no puedo tener tanto, tanto líquido aquí. Necesitamos que lo que vayan sacando lo orine rápido. Entonces, mamis van mucho tiempo al baño. Y por eso hay razón es que empezamos a tener requerimientos importantes de nutrientes. Porque los nutrientes son necesarios para nutrir a nuestras células. Y nuestras células necesitan hacer muchísimas funciones específicas de cada órgano. ¿Ok? Los niveles de creatinina se reducen proporcionalmente. Esto es importante. O sea, nuestro riñón, imagínate, tiene que depurar rápido. Pero realmente la creatinina se viene viciada cuando tenemos un estado de embarazo. La dilatación de los ureteres es causada por la influencia hormonal. O sea, como les digo, aparte de que los están empujando, también tiene que ver las hormonas como los están estimulando. Entonces, en este caso, pues los dilatan. Les tratan de ayudar a la vejiga para que no se estrese tanto. ¿Ok? Esto es bien, bien importante. Y pues, bueno, también se activa otro sistema que nosotros tenemos, que es el sistema endócrino. Y aquí todas las hormonas trabajan en conjunto. ¿Ok? Desde nuestra hipófisis y nuestra neurohipófisis vamos a encontrar a la tiroides. Se va a hacer un eje, así se llama, un eje hormonal. ¿Qué tienen que ver? Que pues el cerebro tiene que activar hormonas que están directamente en nuestra tiroides. Y nuestra tiroides activa hormonas directamente suprarrenales y al hígado. ¿Ok? Aumenta los niveles de hormonas suprarrenales, en especial a la aldosterona y el cortisol, lo que constituye a un edema. Muchas de las mamis se empiezan a hinchar de los pies. ¿Qué necesitamos o cómo le podemos recomendar a la mamita? Fíjense aquí. Hay una palabra bien clave que tiene que ver con el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, imagínate a nuestras mamitas embarazadas cuánto cortisol tienen, cuánto estrés tienen. Le tenemos que dar antioxidantes, por supuesto. ¿Por qué? Porque todo el organismo está en alteración. Todo el organismo está actuando a base de las hormonas, porque son las que se liberaron de primera mano en el útero y de ahí voltaron a todo el cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos un aumento en la oxidación y todo esto, tenemos que las mamitas se nos empiezan a hinchar de las piernas. Necesitamos mejorar su circulación. Por eso es importante que le demos a la mamita un adecuado aporte de vitamina C para que tengan un adecuado colágeno y los vasos sanguíneos estén bien fuertes y puedan pasar adecuadamente el torrente sanguíneo. ¿Ok? A nivel del páncreas también es importante porque, ¿qué creen? Se hace una resistencia a la insulina durante el embarazo. O sea, tenemos mamitas, por eso tenemos a la diabetes gestacional. Hay una alteración en los receptores de insulina y entonces esto hace una resistencia a la insulina. No podemos meterla. ¿Qué es importante? Darle omegas. Hay que reestructurar a toda la célula. La célula está hecha loca, haciendo miles de funciones. Entonces, hay que reestructurar las membranas plasmáticas y cómo lo podemos reestructurar con omega 3. Entonces, a las mamis que están embarazadas le vamos a dar omega 3 porque necesitamos reestructurar las membranas plasmáticas. Necesitamos reestructurar toda lo que es la pared celular para que no tengamos tanta resistencia a la insulina. El páncreas también tiene una función fundamental, ¿ok? Y se van a aumentar, gracias a toda la función hormonal, se van a aumentar la prolactina. O sea, aparte de que tenemos un útero gestante, también tenemos que activar glándulas mamarias. Ok, estas glándulas mamarias, pues van a ser las que van a alimentar al pequeño. Y aquí es donde yo muchas veces como médico, soy médico pro lactancia materna. Muchas veces me dicen, es que doctor, a mí no me sale. Entonces, hay que hacerte un, no me sale leche, perdón. Entonces, hay que hacerte o te tiene que revisar un endocrinólogo. ¿Por qué? Porque entonces no tenemos una adecuada eliminación de prolactina. Entonces, ¿qué sucede? Pues que tienes ahí una alteración hormonal. Hay que ver cómo están tus hormonas. Y si es por una mala técnica de alimentación, entonces mejorarla. ¿Por qué? Porque no hay mejor alimento para el pequeño que la lactancia materna. Que la lechita de mamá. No hay mejor alimento para un ser humano que esa lechita. Pero es claro, la mamá tiene que estar nutrida. La mamá tiene que tener probióticos. La mamá tiene que tener vitaminas, minerales, antioxidantes. La mamá tiene que tener omegas, que son grasas buenas. En este caso, omega 3. ¿Por qué? Porque la lechita de mamá tiene grasa. Entonces, ¿qué tipo de grasa le quieres dar a tu bebé? ¿Ok? Si le quieres dar la grasa de la hamburguesa, que es una grasa que solamente se almacenan arterias, pues te tengo noticias. Vamos a seguir teniendo números altos en obesidad infantil. Y vamos a tener números altos en mortalidad de gente joven que muere por infartos o que muere por complicaciones de diabetes. Esa es la importancia de una nutrición desde el embarazo. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros, cuando tengamos a una mamita embarazada, pues sí, le tengamos que recomendar la lactancia materna al 100%. ¿Ok? Ya ninguna institución a nivel nacional recomienda, bueno, te da las leches maternizadas porque a finales de cuentas, científicamente está comprobado que lo mejor es la leche de mamá. A menos que la mamá no pueda alimentarla por alguna circunstancia que está bien especificada, que la mamá consuma algún medicamento, que tenga alguna enfermedad. Entonces, sí tenemos que irnos a leches maternizadas, sacrificando grandes beneficios de la leche materna. Pero si no, leche materna. ¿Ok? Nuestro cuerpo está totalmente en un cambio y nosotros estamos formando a un nuevo ser. ¿Ok? A un nuevo ser humano que, pues, nosotros queremos mucho a nuestros bebés y decimos, ah, yo quiero lo mejor para mi hijo. Sí, lo mejor para tu hijo. ¿Y qué hacemos con los antojos? Ay, el antojo del gancito, de la donita, de los tacos, de la hamburguesa, del hot dog, de todo. ¿No? Realmente ahí es donde las mamás tenemos que voltear a ver. Y te voy a decir por qué. Porque es muy curioso que muchas veces tenemos esta alimentación con nuestro pequeño. Esto es lo que le estamos dando. Y entonces, llega un momento en que la mamita, pues, nos empieza a subir un montonal de peso. ¿Ok? Nos empieza a subir. Tengo casos de pacientes que suben 25 hasta 30 kilos por un embarazo. Y te quedas pensando, ok, ¿cuánto tiene que subir una mujer? Máximo 14 kilogramos. ¿Ok? Máximo. Y aquí te puse una imagen más o menos de cuánto pesa cada estructura que se va agregando. La placenta, el líquido amniótico, el pequeño, esto, el otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que subir? ¿Ok? Entonces, no se vale que tengamos, ah, es que como por dos. No, comes para dos. Pero no comes por dos. ¿Ok? ¿Ok? Como y me nutro para dos, para poderle dar nutrición a mi pequeño. Ahí es donde entra cuánto tenemos que tener de nutrición óptima para poder tener a un pequeñito. Y aquí es donde va a contar qué estás decidiendo, una vida más saludable o realmente comprar algo que se te van antojando. Lo que necesito, muchas veces y platicaba apenas con unos médicos. Entonces, muchas veces las mamás les da por comer, este, que tierra, ¿no? Que les da por comer gis. Me platicaban, oye, ¿cómo estás a calcio? Tu cuerpo te está pidiendo calcio, te está pidiendo minerales. No te está pidiendo gis. Esto es algo importante. Muchas veces dicen, ay, es que se me antoja algo bien picoso o algo como una mandarina o como una naranja. Te tengo noticias, tu cuerpo requiere vitamina C. Pero como sabe que de las naranjas sacan la vitamina C, pues, ¿qué crees? Entonces, los antojos te van a hablar de las deficiencias que puede tener tu cuerpo, ¿ok? Y ahí es importante que investiguemos qué alimentos tienen estas deficiencias. O qué tiene la tierra para que a mí se me esté antojando. Muchas mujeres también se les antoja mucho morder hielo. Eso es normal y, pues, bueno, el hielo realmente no pasa absolutamente nada porque se hidrata. No, pero si hay mujeres que les da por comer. El estado de embarazo realmente se tiene que estar cuidando. Esto es por norma oficial mexicana. Se tiene que estar guiando un embarazo para ver cómo está la mamá porque, pues, tenemos enfermedades como hipertensión en la mamita que nos puede generar enfermedades muy graves, inclusive la muerte de la mamá. Y también tenemos enfermedades como la diabetes gestacional que también es súper importante que la empecemos a controlar o la detectamos a tiempo para que esa mamita no tenga complicaciones tiempo después del embarazo. Y aquí vamos a platicar de algo bien importante que son las deficiencias. ¿Qué pasa cuando una mamita no decide tener una adecuada alimentación? Bueno, la deficiencia del ácido fólico primordialmente nos da alteraciones del tubo neural. Estas imágenes que tú estás viendo, yo sé que son un poquito fuertes y más están desayunando ahorita a las 10 de 46 de la mañana, pero realmente esto es lo que pasa. Por eso es que hay campañas institucionales en donde te dicen dale ácido fólico, la vitamina B2, B9 a las mamás, porque lo que tratamos de evitar es esto. Una espina bífida, una anencefalia, que el bebé tenga alteraciones del tubo neural, ¿ok? Primordialmente. Esto es lo que pasa cuando tenemos deficiencias vitamínicas. Así de increíble se ven las cosas. Cuando tenemos una deficiencia de yodo, la primordial parte es que el sistema neuronal del pequeño no se va a desarrollar adecuadamente. Entonces, es necesario el yodo para un desarrollo neuronal. El zinc, la deficiencia, impacta primordialmente en pequeñitos que tenemos alteraciones del tubo neural y también muy frecuentemente tenemos alteraciones de paladar, de labio. Tenemos labio leporino, labio paladar hendido. Así es como podemos ver las deficiencias de un pequeño. Así se nota cuando una mamita no estuvo bien nutrida en su embarazo. Empiezan a tener alteraciones, afecciones. El pequeño, los pequeños que tienen déficit de cobre empiezan a tener que crecer muy prematuros. Entonces, la mamá tiene ruptura de membranas prematuras y vienen con pequeños que son así, como lo dicen, prematuros. Las deficiencias de los cobres. Entonces, es importante que la mamá tenga una adecuada nutrición. Ya no te quiero platicar la deficiencia de calcio. La mamá se nos descalcifica, pierde dientes. O sea, los huesos se le hacen muy porosos. Llega a tener una osteoporosis temprana. El pequeño realmente empieza a tener alteraciones también a nivel cardíaco, alteraciones de nivel de hueso. Entonces, es importante que la mamá, una vez que sepa que esté embarazada, si no tenía un adecuado hábito, pues que empiece a tomar decisiones, porque eso es lo que empieza a darnos a los pequeños. La deficiencia de vitamina D tiene que ver también con el crecimiento, ¿ok? ¿Cómo está la mamita? ¿Cómo va a ir creciendo ese pequeño? Y pues nosotros realmente, si la mamita no tiene un adecuado aporte de vitamina D, pues vamos a tener también deficiencia de crecimiento y vamos a tener que huesos no son realmente saludables. Ok, la vitamina E prácticamente nos tiene que ver con enfermedades que tiene el recién nacido muy prematuro y que realmente vamos a tener pues muchas deficiencias a nivel orgánica. Ok, los órganos no van a estar bien maduros. Es un importante antioxidante, pero también es necesaria para la formación de este pequeño. Ok, vamos a tener que también presenta hemorragias intraventriculares. ¿Qué es esto? De nuestro cerebro. Vamos a tener leucomalacia, periventricular, vamos a tener retinopatías. Entonces, imagínate nada más qué es lo que le puede pasar a un ser humano o qué es lo que vive un ser humano cuando otro adulto decide no cuidarse. O sea, decide no nutrirse y decide de verdad darse lo mínimo necesario porque pues el hot dog está más sabroso que pues. A lo mejor un alimento más nutritivo. Ok, la vitamina C nos va a dar muchas veces lo vamos viendo ya prácticamente no se ve el escorbuto. Eso es muy cierto porque mínimo nos tomamos la mínima dosis de vitamina C, no que está en las frutas, en el juguito de naranja. No se ve tanto el escorbuto, pero sí se nota un cuerpo cuando no tiene un potente antioxidante. ¿Por qué hablo de antioxidantes hoy en día y por qué no se hablaban hace 20, 30 años? Porque hace 20, 30 años no había la radiación que tenemos hoy, no había en las computadoras, no estaban en los celulares. Y por eso es importante que nosotros aumentemos dosis de antioxidantes. Eso es la primordial idea de por qué hoy en día sí son necesarios los suplementos. La deficiencia de vitamina K nos va a dar a los pequeños alteraciones en la coagulación. Por eso muchas veces y todos los bebés cuando nacen se les aporta vitamina K. ¿Por qué? Porque lo que menos queremos es que ese niño se nos empiece a desangrar. Entonces se les da vitamina K. Pero imagínate si tenemos una mamá bien nutrida que te intuba vitamina K. Ok, por norma se le va a poner la vitamina K. Pero tú como mamá tienes la seguridad que tu niño tiene el aporte necesario porque tú se lo brindaste. ¿Ok? Deficiencia de vitamina B1 en la tiamina. Primordialmente esta, la vitamina B1 se encuentra en varios alimentos, muchísimos. Es raro que encontremos una deficiencia. Pero también tenemos mamis con alcoholismo, con tabaquismo y que pueden tener primordialmente con alcoholismo. Una deficiencia de vitamina B1 y esto nos viene con un síndrome de malnutrición. ¿Y qué sucede? Pues hoy en día, y te quiero invitar a que lo observes, hoy en día tenemos mamitas que andan en la fiesta y que andan en la pachanga. Y que realmente, miren, les siguen entrando al alcohol. Porque ya se está normalizando, porque ya se dice, ay, pues ya es normal la fiesta y tómale, ¿no? Pues ándeles. Tenemos deficiencia de vitamina B1 y también nos genera alteraciones en los pequeños. Nos genera alteraciones cerebrales primordialmente. Ok, la vitamina B2 primordialmente lo vamos a ver que nos va a dar alteraciones en lo que son las pieles, en lo que son las mucosas, una demotitis seborreica en los pequeños. Entonces, hay pequeños que nacen así con la cabeza como de verdad, llena así de puntos y todo esto que está como generando mucha grasa. Hay que ver cómo estuvo la alimentación de la mamá en el embarazo. Muchas veces dicen, ay, es que el bebé nació mal. Sí, sí, pero vamos a ver cómo estuvo nutrida la mami. Ok, la vitamina B6 interviene en la formación de neurotransmisores. Entonces, es necesaria, claro que es necesaria y ponérsela al bebé. ¿Por qué? Porque está generando nuevos neurotransmisores. Esos son los que le van a dar la información a todo ese organismo que se está generando. La vitamina B12 es importante y aquí también lo quise mencionar. También tiene que ver completamente con alteraciones del tubo neuronal. Tiene otras alteraciones digestivas, hay otros trastornos nerviosos, pero es importante porque tenemos casos de niños con espinas bífidas. Aquí podemos verlas que realmente el tubo neural empieza a tener alteraciones y eso es por deficiencia de vitamínicos primordialmente. Ok, el uso del omega 3 es indispensable. Toda mamá antes de embarazarse, durante el embarazo y después del embarazo por la malactancia materna, le va a generar, le va a dar omega 3 a su pequeño. Porque tiene más de 50 beneficios y también, fíjense nada más, uno de los beneficios es que va a menorizar la probabilidad de parto pretérmino. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que va a alcanzar ese embarazo o la madurez y no, no va a ser tan fácilmente que tengamos a un prematurito. Eso es importante. Mayor peso en el recién nacido. Ok, hay de pesos a pesos. Hay pesos que dicen, no, pues este niño ya viene con obesidad o la mami tiene una alteración. Pero un bebé sano más o menos anda entre los 3 kilos, 3 kilos y medio. Ok, aproximadamente eso es lo que, lo que pesa un pequeño. Mayor desarrollo en el sistema nervioso y todo lo que son las funciones visuales tiene que ver, porque recuerden que el omega 3 también está completamente en, a nivel de la mácula, a nivel del ojito. Entonces, ese pequeño se está formando. Es importantísimo que le estemos dando omega 3. Ok, que es una grasa muy, muy buena. Es importante que tú veas qué suplementos están bien calificados, que tú veas qué le podemos dar. Por eso muchas veces me dicen, doctora, ¿qué le puedo recomendar de los productos que nosotros estamos manejando a una embarazada? Realmente le puedes dar todo. A menos que la mamá tenga alguna, alguna circunstancia, algún problema de su riñón o alguna otra alteración, podemos empezarnos a mediar. Pero realmente todo le podemos dar a ese pequeño, busca un suplemento que esté calificado, que esté en libros médicos, que los médicos lo puedan recomendar, que esté avalado por universidades de renombre como la UNAM, que esté avalado por la FDA, que tenga realmente sellos kosher, que significa que realmente tiene un nivel de pureza y que no tiene un maltrato animal y que realmente son alimentos orgánicos que son beneficiosos para el organismo y que no tengan vitaminas sintéticas. La vitamina sintética, así como la hormona sintética, es extremadamente de cuidado. ¿Por qué? Porque se almacena en el organismo y empieza a generar muchísimas, muchísimas alteraciones. Es importante que tú busques el mejor suplemento para que tengas una adecuada nutrición en tu embarazo y que ese pequeño ser empieza a, sea un ser saludable, que tú le puedas dejar al mundo a un hijo saludable y que no a los 25, 30 años tenga diabetes, esté hipertenso. Y tenga enfermedades de verdad que le puedan, pues, hacer que no esté pasándola muy bien en esta vida. Esta es la información que les quiero, les quería patrocinar. Y pues, antes de despedirme, me gustaría hacer si hay alguna pregunta dentro de las personas que están aquí conectadas y tengan dudas y que se las pueda solucionar. Levanten su mano, hablan del micrófono. Tenemos una manita levantada. Tenemos una preguntita. Sí, tenemos una preguntita de Carla. Adelante, gracias. Hola, hola, buenos días a todos. Doctor Avero, me llama la atención que, bueno, se menciona esta parte de cuando las mamás tienen alguna condición como tabaquismo, alcoholismo, etcétera. Pero me gustaría saber también si hay repercusión cuando el papá también tiene alguna de estas características o de estas adicciones, ¿no? Es decir, obviamente, durante la gestación, pues, es la mamá la que más aporte tiene. Pero, ¿qué hay también de esta parte de las adicciones que pueda tener el papá al momento de gestar un bebé? Muy buena pregunta, Carlita. Realmente, recuerden, nuestras células, nosotros las vamos formando, más que nada las células sexuales, el óvulo y el espermatozoide. Entonces, ¿qué sucede cuando el papá tiene alteraciones a nivel de, por ejemplo, alcoholismo y tabaquismo? Primordialmente, el alcoholismo. El alcoholismo se han notado alteraciones en el bebé, ¿ok? El alcoholismo, pues, el espermatozoide trae información genética, pero trae información de ese cuerpo, ¿ok? Entonces, si ya hay alteraciones a nivel del ADN, seguramente ese espermatozoide se va a ir con esa alteración y va a generar, sí, sí puede generar alteraciones con el alcoholismo. El tabaquismo, digamos que del papá, lo que puede ser es como el papá sigue fumando cerca de la mamá, entonces puede ser que la mamá lo deje, pero la mamá está inhalando, entonces es un fumador pasivo y eso también repercute. Haz de cuenta que la mamá lo está fumando, entonces eso también repercute a nivel del bebé. Pero sí, sí tiene alteración y también es importante que como hombres, como mujeres, pues, tengamos la, la, ¿cómo se llama? De cambiar hábitos, ¿ok? De que realmente la conciencia de cambiar hábitos y decir, ok, yo quiero tener un bebé, pues, no, no voy a hacer, no, no quiero tener tanto el alcoholismo y todo esto. Eso sería a nivel de la consecuencia del papá. No sé si te resuelve el tu duda. Sí, 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 muchísimas gracias. Muy bien, Carlita. Vámonos con María Elisa Arroyo, por favor. Sí, hola, hola, Vero, buenos días. Oye, una pregunta nada más. Hola, Elisa, buenísimo. Tengo una sobrina embarazada y ya está en la semana 20 y sigue vomitando, así, vomita mucho, o sea, ¿eso es normal? Pues son las hormonas, Elisa, sí. Mira, normalmente yo les, es importante que le estés dando a ella, por ejemplo, este, los esenciales. Ahí sí es súper, súper necesario que le estemos dando esenciales. ¿Para qué? Porque ella nos está vomitando mucho, ¿ok? Entonces, cuando ella no esté vomitando, dale. Sí, sí puede ser inclusive normal, o sea, el organismo está en una alteración total que puede ser que puede seguir vomitando. Yo luego les recomiendo que consuman galletitas saladas por la mañana. Les ayuda a establecer un poquito el estómago. No tantas porque ponen la sal los hincha, pero pues una, una galletita salada y les ayuda a, en algunos casos, a mejorar las náuseas. Ok. Muchas gracias, Vero. De que tenemos una pregunta más de Lu Escovedo. Buenos días, doctora. Hola, Lulu. Muchísimas gracias por toda la información valiosísima. Bueno, un tema que últimamente he visto muy frecuentemente es la edad. Las chicas ahora se están embarazando a edades pues más mayores de lo que antes se acostumbraba, ¿no? O lo que antes se daba. Estoy hablando de más de 40 años. Yo tengo una sobrina que se embarazó después de los 40 años y en su primer intento sí lo perdió. Pero el segundo intento es tomó Usana y todo perfecto, ¿sí? Todo nace el niño perfecto y ya tiene dos años y medio y está muy bien. Pero sí repercute también en el funcionamiento o el llevar a cabo un buen embarazo a la parte de la edad. Claro. Te voy a decir algo, Lulu. Y eso es algo de verdad increíble. ¿Qué sucede? Una mujer, la edad promedio en que debe de embarazarse para tener las menos complicaciones posibles que aunque sea así las pueden llegar a tener de los 25 a los 35 años. Esa es la edad promedio. Pero ¿qué sucede efectivamente hoy en día? Bueno, estamos para los polos, ¿eh? Hay mujeres que se están, se me están embarazando muy chiquititas hoy en día y hay mujeres que dicen, no, yo ahorita no estoy lista y si efectivamente se llevan embarazos hasta casi los 40 años, pasando los 40 años. Mientras tengan un aporte nutricional adecuado, mientras tengan, y eso quiere decir que sus hormonas están adecuadamente, el organismo puede tener un bebé. Yo tengo, o conozco una persona que a los 49 años tuvo a un bebé. Entonces, bueno, lo único que sí te voy a decir es que, pues bueno, la pila ya no te da tanto a lo mejor para andar correteando al pequeño, pero pues mientras el organismo esté bien, mientras esté nutrido y mientras tengamos un eje hormonal adecuado, ese pequeño puede nacer sin problema. Sí, muchas veces nos dicen, es que la mamá lo tuvo grande y por eso nos presentó algún síndrome o alguna situación. Una mamá con una adecuada nutrición, con unas hormonas bien establecidas, no es tan sencillo. O sea, realmente, pues si le sale un niño con un síndrome, es porque venía una alteración en su genética, lo traían o algo así, pero no tiene nada que ver en la edad. Si la mamá está nutrida, si la mamá está nutrida, puede tener un bebé hasta, hasta que deje de arreglar, porque por eso justamente tenemos un periodo de menstruación. Muchas gracias, si tienes razón, yo también fui profesora de adolescentes y sí tuve varias alumnas que 13, 14 años ya estaban embarazadas. Sí, fuertísimo el asunto, porque también esa edad de deficiencia vitamínica y la inmadurez de órganos también está increíble y pues bueno, pero pues así nacen los bebés. Así es. Muchas gracias. Ah, perdón, otra pregunta. La parte de que la mami tenga problemas de tiroides, ¿también puede influir en algo durante el embarazo? Claro que sí. Primordialmente va a haber, va a haber una alteración del eje hormonal y entonces lo que necesitamos es tener a esa mamá en completamente cuidado para que no nos vaya a generar otras, algunos otros síndromes o que el bebé pueda tener alteraciones. Sí, cuando mamá tiene problemas de tiroides, hay que tener a la mamá bien controlada y yo sí les recomiendo denle a esa mamita magnesio, denle en nuestro producto de Magnecal y denle este Biomegas. Una mamá con problema tiroides le va a ayudar, no con eso se le va a controlar el problema hormonal, pero sí le va a mejorar completamente el panorama. Ok, e incluso cuando ya dio a luz que ya nació su bebé, pues es recomendable para el caso de la tiroides, el Biomega y el Magnecal. Sí, es súper recomendado. Esos son, son dos productos de cajón, pero bueno, le podemos dar muchas otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buen día. Sí, sí. Buenito día. Y me parece que ya no hay más manos levantadas. Si tienen por ahí todavía alguna duda, pueden levantarla. Creo que ya no, doctora. Pues muy bien. Entonces, ese era el tema que quería compartir y no me quiero ir sin antes decirle que aquí me gustó mucho esta frase, como algo tan pequeño puede hacer sentir tan grande y fuerte. Las mamás cuando tienen a un pequeño en su vientre, híjole, sienten, sienten tanto amor que también es una gran responsabilidad tenerlo. Entonces, si conoces a alguien que tiene un pequeñito en la pancita, pásale esta información, háblale sobre los productos, háblale sobre los beneficios que puede tener esto para tu pequeño y de verdad vamos a tener adultos más saludables. Por mi parte es todo. Que tengan un excelente día. Muchísimas.